¡Uf! Hace frío. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres contármelo? Tienes que verlo. ¿Qué estás haciendo vagando por aquí a solas? No podía dormir. ¿Tú tampoco? Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito es todo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello. Veríamos el hogar de Manny. Sí. No me parece que esté a la altura de sus historias. Probablemente no. ¿Has hecho esto a oscuras? Sí. Venga. Si seguimos así estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. ¿Eh? ¿Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Estás muy raro. Me asustas. A saltar. ¿Te vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No. Ya he tenido bastante. Gracias. ¡Au! No todos somos tenábiles como tú. Así es. ¿Qué es eso? Te irá bien. ¡Muy alto! ¡Vamos! ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Mírame! ¡Abi! ¡Deja de mirar abajo! No. Ya sabemos cómo se llama. No. ¿Tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? ¡Abi! No coquetes. ¿Es aquí? Hemos llegado. Hay que joderse. Es una puta ciudad. Sí. ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero. Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí. Hay algunos más por el camino. Tienen electricidad, armas... son muchísimos. Nos apañaremos. Vale. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla, confirmarlo y... no lo sé, encontrar cómo hacerlo salir. Sí, claro. Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información. Pues los obligamos. ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada. Ah. Vale. Pero no es solo eso. ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto, querrán darse la vuelta. Los convenceremos, ¿no? Joder, sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no a cualquier precio. oye. No. Te veo en la cabaña. A la mierda. ¡A la mierda! No sé cómo podría haber venido por cualquiera de los dos lados. No cae la nieve. Puesto de vigilancia. Eso es un paseo. Ah, mira. Esto no lo había en el anterior. Qué típica, se ha agachado, pero no tuvo un borde. Dejó embarazada a Mel. Mierda. ¿Aún respiras? Estos tantos muertos. Estos tantos muertos. Mierda. Aparta. Que esto es? Que esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se les puede escalar entonces? ¡Correo! ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, mierda! ¡Mi hambre! Equipar botiquín... ¡Curar! ¡Suscríbete! 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 No tendré que apagar la linterna... ... 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 ¡Vale! Más o menos... ...sólo vendimos controles... Menos esto, de tirar todo el suelo. Esa es una mala idea, Abby. ¡Oh, mierda! Claro, aquí no se puede pegar con él. ¿El puesto de vigilancia? Un botiquín. Hay que mirar siempre. Que no nos dejemos nada. Una nota. No. 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 Por aquí, por aquí. Me reúno para escuchar. Me permanece agachado, voy a acercar a tocar la espalda, triángulo. No, 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 no. Vale, a ver si hay algo por aquí. Una escoba. Más munición. Nada más. El baño. No hay nada. Pues por aquí. No hay nada. ¡Suscríbete! Y ya nos empiezan a pitar los cascos, porque ni tan batería. Así que cuando llegue a los 30 minutos, habrá que dejarlo por ahí. Y cargar los cascos. Vale. Eso para curarte, no la quitamos. Y aquí hay más munición. Joder, estoy perdida. ¡Suscríbete! 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 Bueno, no se puede volver, ¿no? No. Vamos a volar a procurarse. Vale, entonces hay que ir con más cuidado. Aunque supongo que se han venido ya. Pues todavía hay gente. Cuidado que me ve. Vale. Munición no podemos tener más. Que sea eso. Y por aquí ya no se puede ir más. ¿Dónde está la carretera? Vale, podría ser por un lado o por el otro. Huellas de caballo. ¿Dónde está la patrulla? Cuidado. ¿Qué? ¿Se puede estar por el otro lado? No, no, no. ¿Un lado o por el otro? No. ¿Vale? Ahora, por la pinta, volvemos a ser Ellie. Siempre serán mi familia, pero pusimos el piloto automático. Vale. Como artista, tiene talento. Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo. Y creo que no te convenía. Interesante. Calla. Vale. Ata a Shimeraki. Oye. ¿Quieres ver algo alucinante? Vas a señalarte el carete, ¿verdad? No creo que sea tan alucinante. Madre mía. Venga, idiota. Bueno, espérate. No es así que haya por aquí algo. Que no parece. Entonces sí. Vale, espero que aguante los cascos. Porque no veas como pitan, macho. Es por aquí. Misión del fusil que siempre es importante. Vale. Pues... Eh... Ha ido por la... Por aquí, ¿no? Muy bonito paisaje. ¿Qué te parecen las vistas? No es tan mal. No todo iba a ser mal. ¿Y el registro? Vamos. Joder. ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jesse? Con Eugene. Cierto. Cierto. Ah, Eugene. Qué gracioso era. Ah, sí. Y me enseñaba cosas de electrónica y de cableados. Ojalá estar aquí con 73 años. Ojalá llegara los 73 años. Regístranos. ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio. Bueno, qué chingos de esta es. Supongo que esta pipa era de Eugene. ¡Ja! Es mía. Me la dio él. Por cierto, ¿no tendrás un poco? ¡Uf! Ojalá. Eugene siempre tenía. Vale, esto es para mejorar en las mesas de trabajo. Como había en el anterior. Munición de la pistola. Y un mapa, ¿no? No, no, no. Dale. Todas las... Yoladas que han hecho. Tommy y Joey, mira. Lista. Ven aquí. Esa es nuestra última parada. Mira tú. El pueblo. ¿El de la torre? Sí. Ahí está el siguiente puesto. ¿Un supermercado? Sí. Nos pilla de camino hacia la ciudad. Ah, el refugio de montaña. El de la ruta de Tommy y Joel. Sí, ese es. Se avecina tormenta. Mañana el trineo irá genial. Ajá. Y ya está. A los caballos. Pregunta. ¿Llevas la misma ropa que ayer? Está limpia. No te juzgo. Eh, estamos de patrulla. Se trata de matar, no de estar guapa. ¿No vas mal? Gracias. ¿No vas mal? Venga. Cholta ¡Hoy llevo botas! Vale, sí, entonces hay que seguirla, ¿no? Voy a ir a por la derecha Hay que registrar todo Suplementos Los infectados no suelen llegar tan lejos Solemos cogerlos en el perino transitorio Estas caravanas están bien Molan, son casas portátiles ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿Tú lo harías? A ver, antes del brote, claro Me habría ido a recorrer el país O a ver otro país Quizá algún día lo hagamos Sigue soñando Jesse hablaba mucho de ir a Canadá Decía que había unas cataratas gigantes allí Que tenía ganas de ver ¿En serio? Con lo malote que eres Todos tenemos sueños ¿Qué haces esta noche? ¿Qué haces esta noche? ¿Qué haces esta noche? Pues pensaba invitar a Joel a ver una peli ¿Qué haces esta noche? ¿Estáis bien? Sí ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Curtis y Viper 2 Esa la tengo fichada desde hace tiempo Oh, vaya Solíamos ver pelis de acción cutres de los 80 A él le encantan Oh, no La verdad es que a mí también Pérate que te ponía ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Había gente hablando de salir a escondidas A montar en trineo Qué divertido Sí ¿Nos vemos después? Vale Quizá te toque la guitarra Vale ¿De qué va Curtis y Viper 2? De dos excomandos que luchan contra los malos por su cuenta Y creo que en estas se enfrentan a espías rusos o algo así Esto me interesa más de lo que pensaba Vale, pues Viper, el joven, es ninja Y el tío es la leche ¿Qué edad tiene en la primera peli? Diez Espera, ¿cuántas pelis de estas hay? Pues, creo que cuatro Dios Joel llegó a ver la última en el cine ¿No es de locos? Sí Sí Para mi colección ¿No es una carta de superhéroes de las que te gustan? Ah, sí El Tesseractyl ¿Habrá alguien por ahí que siga haciendo pelis? Seguro que sí ¿Cómo lo sabes? ¿Y si todos están como nosotros? ¿Solo sobreviviendo? Yo aún compongo, quizás Si alguien tiene una cámara Vale, pues vamos a ver No parece que haya nada malo, ¿no? Voy a visitar por aquí Joder No Creo que hace más frío Tienes razón Vale, pues vamos a ver No, 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 no. No, 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 no.